Como siempre decimos, situación complicada, difícil, siempre pensando en positivo, con generosidad, con solidaridad, con mucho optimismo y esto para Bruno, mucha paciencia, más de 125 días encerraditos para todos, mucha paciencia, mucha esperanza, con mucho color esperanza y recordar siempre, todo esto va a pasar y lo que viene será mucho mejor. Así que nos vamos, chau, gracias a todos, nos vemos, chau. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!